y el policía le dice ¿y por qué? decime la verdad ¿por qué lo hiciste? no me digas que es por ideología porque ya mi ley ha dicho lo que es ideología es es un policía un policía interrogador a un terrorista le dice ya mi ley se explicó lo que es ideología es una cosa o sea adelante por favor gracias gracias un buen día es un placer conocerte en persona la verdad gracias igualmente igualmente ¿cómo es esto de ser reelecto? es necesario es necesario sí, obviamente cuando uno empieza emprende reformas claro no alcanza el tiempo pero bueno y menos reformas profundas como la que estás haciendo que quieren que arragan en un momento y luego cuando se empiezan a ver los frutos termina el mandato entonces necesitan exactamente necesitan poder administrar los frutos estamos nosotros también la estamos remando con eso claro pero afortunadamente está funcionando sí logramos bajar rápido la inflación la inflación mayorista de viajar a un y también a donde se diría que probablemente muchos no lo saben porque no lo vieron exactamente si eso es contrafáctico a veces la gente no lo internaliza pero nosotros tenemos la sensación de que la gente empezó a a percibirlo y de hecho el 85% de la población creía que iba a subir a hiper y hoy ese número está bajo el 20 así que digamos la están viendo nosotros hacemos la referencia la ven o no la ven te hubiera traído un gorro de esos entonces y también también lo has visto afuera también sí sí en Europa Estados Unidos aquí en Latinoamérica por ejemplo sí nosotros notamos que que desde afuera lo percibe mejor que mucha ola mucho ola de apoyo externo muy grande sí no de los gobiernos de los pueblos no no exactamente pero los pueblos casi de todos los países sí porque todos los países que hablan español y algunos que no tanto pero más de todos obviamente los que hablan estudiadores se entienden mejor pero sí el mensaje de la libertad está llegando está llegando fuerte 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 así que estamos bien vamos por el buen camino claro que sí presidente por favor sí presidente bienvenido ¿qué tal como está? ¿qué tal como te va? bueno enorme ¿cómo se sabe? le felicito muchas gracias y aquí por suerte no va a estar allá está un poco caliente pero aquí está más fuerte acá la es la condición sí es como Buenos Aires en verano sí ponle no estamos contentos de tenerlo y no solo nosotros pueblo salvadoreño también eso me sorprendió muy gratamente sí sí la mayoría de presidentes de otros países de los americantes después de los medios conozco digamos sí saben como dicen presidente de tal país la gente ubica pero en tu caso no en tu caso la gente sabe que es en inglés me sorprendió una emoción cuando digo bueno voy a contar una infidencia que no vayas a publicar es que ayer encontramos un intento de acto de terrorismo esa idea era poner unas bombas en unas soldadas con suerte lo se retuvo bueno pero cuando está el policía me enviaron el audio del interrogatorio y el policía le dice y por qué decime la verdad por qué lo hiciste no me digas por ideología me dice porque ya mi ley ha dicho lo que ideología es es un policía un policía interrogador a un terrorista le dice ya mi ley les explicó lo que es ideología es una cosa o sea no hasta nivel político obviamente también lo que es a nivel de a nivel trabajador a nivel pueblo a nivel de profesionales a nivel de la gente de policía rembero soldado doctor es que lo que le da sostenibilidad en el tiempo es que la gente que la gente abrace las ideas de la libertad entonces ya cuando viene desde abajo no hay forma de pararlo y digo porque uno sabe que la lógica del político convencional que no es nuestro caso es un captador de votos y el tema es que cuando la gente pide la idea de la libertad aún los políticos profesionales que se dedican a decirle a la gente lo que quieren oír aún en ese caso van a tener que hacer el tiro hacia la ciudad de la libertad y me parece que ese es el logro más importante porque si vos lo tratas de hacer desde arriba hacia abajo a veces es mucho más difícil claro la gente no lo va a absorber exacto entonces el tema de la bataza cultural es que los tiempos digo yo soy mi opinión ustedes son de allá yo no conozco así como es Argentina pero de viaje bueno Gabriel estudiaba pero los tiempos pusieron el presidente como el que hubiera es un nuevo tiempo es diferente la gente ya está más informada ya que viene el político y que le digan voy a regalar la gente dice pero ¿dónde le vas a pagar? exacto exacto vamos a bajar los impuestos y después le vamos a regalar a todos y el salario mínimo va a ser de mil dólares de diez mil dólares entonces dice alguien ¿cómo te fuiste? ¿cuándo lo ponen de cien mil? no, no ¿por qué no lo ponen en un miso? no, no no y entonces ya la gente ya no se trae esos cuentos y aparte por figuras como tú que han logrado desde antes han logrado colocar más información y la gente ya no es ya no es los estudiosos y el pueblo ahora el pueblo muchas veces le más hacen igual que los estudiosos porque los estudiosos llevan por otra línea exactamente y hacen unas elucubraciones que no sirven de nada y el pueblo está más sabido con un poco de conocimiento y con la y la experiencia de la familia de la vida real de él en su negocio y dice bueno sí si en mi negocio nadie me regala nada y tengo que trabajar si trabajo más gano más ya la gente no es la gente dominada por la élite política la casta como le decís ya no es así ya la gente tiene otra otra mentalidad y la y esa es la razón por la que personas como tú llegan a los presidentes de un país como Argentina porque ya no es la misma gente vos sabés que ahí hay un par de de anécdotas que me gustaría contarte una vez vos sabés que el máximo logro al que aspiraba un ministro de economía en Argentina era no ser insultado y nosotros estamos haciendo en menos de seis meses hemos ajustado ya 14 puntos del PBI ¿14? 14 sí a nosotros nos están pidiendo un ajuste de 3 ¿verdad? y aquí y acá tiene que ser con h con grotis turí no no 14 puntos del PBI es h licuadora de todo eso y y eso cualquiera hubiera dicho que eso era la hecatombe política y sin embargo el otro día nosotros hicimos el acto del 25 de mayo y ya había pasado el día que presenté el libro en el Luna Park la gente recibe al ministro de economía como un héroe es decir como un rockstar y es más todos los ministros pasaban el 25 de mayo y saludaban a la gente y la gente es fascinada y lo otro es que la imagen digamos está ya en este momento ya está más alta que cuando asumimos Música y Gracias por ver el video.